que dios les bendiga a todos y bienvenidos aquí una vez más a mi canal estamos en un vídeo de ladeando en overviews de octava generación para los que se preguntan todavía no hay suscribanía parte 4 porque no hemos llegado a las 100 visualizaciones así que ya saben mientras no se cumpla ese requisito no voy a traer ese vídeo todavía así que para mientras esperamos eso pues he querido practicar un poco mi construcción de equipos y me puse a ladear en la ladder de overviews así que traigo este equipo que creo que una vez se los había enseñado que es un equipo casi de dos bandas solamente corvina y restos para pivotear así de que vamos a ver cómo nos va con este equipo ladeando ahorita en internet así que no sólo no voy a atraer todas las peleas sino que solamente voy a traer las más interesantes seguramente sólo sea un vídeo de 15 o 10 minutos para no entretenerlos mucho así que tenemos este equipo por aquí viendo al andoros diría yo que es scar si es así posiblemente empiece con él si empieza con garchon pues puedo meter a corvina del campo si empieza con otro pokemon pues ya voy a ver acá así que voy a empezar con satas rediciendo al andoros empieza con cloud ser pues bueno aquí tengo a seis mito que tiene puntos en defensa especial ojo a eso rayo hielo me hace crítico vaya cosas vaya cosas soy más rápido que el ojo ojo con eso me esperaba ser más rápido que él así que venimos con vitini rayo hielo no me va a hacer casi nada así que venimos con ida y vuelta y se queda eso no me lo esperaba si esta cosa es specs entonces voy a venir con el movimiento eléctrico muy bien se queda lo matamos estamos con una baja por cada lado así que vamos a ver qué es lo que pasa entra tapulele no tiene algo contra mí que yo sepa y soy bandida así que vuelvo a repetir ah ya con la sombra y no lo matamos vaya que desgracia creo que me puede servir de algo vitini así que lo voy a reservar muy bien casi no nos hace nada así que hacemos ida y vuelta se queda así que supongo de que está bien voy a obligar voy a meter a sartos obligar a que entre garcho supongo que es el mejor enfrentamiento para sartos no entra landoro pues ya se jodió no entra ferro ojo a esto no sé si lo mato de una voy a intentar si lo matamos porque somos batet muy bien entra garcho muy bien me reservo esto así que voy con corbina y nos pega las cinco veces voy a usar respiro roca afilada ojo a eso ojo a eso creo que está lo suficientemente agotado para hacer de un supongo que un pájaro usado lo mata a ver roca afilada me hizo 30 pudiera intentar meterme el volcarona al cambio y eso me da un poco de miedo así que me da miedo no matarlo ¿me entienden? me da miedo no matarlo jueves a respiro vamos a ver tengo que hacer eso pájaro usado a quien no necesito ahorita supongo que a vikinio y ahorita se muere del último movimiento por vida espera así que pájaro usado y se murió garcho muy bien ya sabemos que tenemos que hacer aquí metemos a satos y pues cualquiera que entre se muere de una vez ahí está entra landor así que pájaro y bien ganamos una batalla ¿qué les parece? ganamos nuestra primera batalla pasamos a la siguiente batalla y tenemos este equipo un equipo de arena supongo que la forma de parar a ese draco solo es con mi seismito así que debo de tener mucho cuidado necesito ver los datos de Swamp 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 tiene 90 en defensa quiero reservarme a Dragapult porque me puede ser útil contra Blaze a menos que tenga de sano así que quisiera empezar con Dragapult pero para reservarlo contra Blaze y que supongo que no tengo más opción que usar a Zap no estoy seguro con quién va a empezar si con Swamp o con Tirani en ese caso creo que voy a empezar con Zap empieza con Tirani muy bien y de vuelta de lleno entra Tapulén muy bien vamos a ver Corvina y me sirve contra alguien supongo que contra Salamis es el único con el que tiene un poco de sentido en ese caso Pitini quizás no me sirva de mucho así que voy a meterlo como cambio y vamos a averiguar si este Tapulele es SCAT o es SCAT vamos a ver mi vuelta ya vieron ya vieron ya vieron lo que pasó ya vieron lo que pasó premonición va a atacar el dos turn en ese caso voy a meter aquí a Dragapult va a entrar Draco Sol con el Cometa Draco que pondré yo eso es lo que supongo yo obviamente hace el movimiento eléctrico así que voy a meter a 6 mitos va a recibir el premonición pero como es mi defensivo especial supongo que va a aguantar un poco Cometa Draco el premonición el premonición va a caer ahorita así que vamos a hacer vamos a meter a Corvina y una vez más terremoto muy bien el premonición nos hace poquito así que aquí lo tenemos que hacer ahora absorbemos el ataque estamos muy bien ahora voy a meter supongo yo que a Bocajarro y se queda ojo se queda se queda 273 bueno voy a usar id y vuelta supongo entra Swamper no hay problema porque ahora no hay nadie quien resista a Dragon así que puede entrar confiadamente con Draga y Draga Pool es el más poderoso que tengo ahorita así que vamos con Draco flechas uy crítico eso sí que dolió retirando no hay problema ahorita pues sencillamente no me sirve mucho el Corvina a excepción de Salamis me pregunto si será escapo ese Salamis tengo esa pequeña sospecha si es así es que realmente Bitini no me sirve nada así que lo vamos a meter de lleno ah rocas pues bueno si es así venimos con mi vuelta lo hacemos super efectivo y venimos acá con Zapos el remoto no nos hace nada volvemos con el ida y vuelta casi lo matamos metemos a Bitini uy onda trueno pasan los turnos de arena que es lo que me conviene tiene restos así que quedan dos turnos en este se gasta uno y queda el último mientras aquí voy a descubrir si es Scarf o no esta cosa me pregunto si será Scarf no me pido así que me guardo a Dragapult otra Tiranita muy bien hacemos ida y vuelta ahí está y venimos con 6 mito entra Salamis muy bien entonces me confirma que esa cosa es danza danza dragón no si ese es el caso que tendrá de cruz no lo sé me voy a quedar y voy a hacer huya nociva lo envenenamos cuida nociva una vez más entiendo Salamis ahí tiene tiene autoestima a ver si Colvina logra detener enfado no me hace nada hacemos pájaro osado para matarlo de una vez nuclear blazing no sé si lo maten si usa danza espada será la peor cosa que me pueda pasar así que voy a usar el cambio forzoso y meter a Dragapult de nieve puño trueno esa no me esperaba eh raco flechas obviamente a ver a ver a ver uyyy dios mío que suerte tuve jaja ay dios mío es más lento que yo estoy segurísimo ahí está ganamos otra por los pelos chicos jajaja ay dios mío qué barbaridad esta sí la sentí esta sí estuvo cerca vamos a la última batalla de hoy y vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos un maneson que me preocupa mucho así que hay que tener mucho cuidado con ese cartán también ese Dragapult me preocupa vamos a ver tenemos dos atacantes físicos declarados y tres atacantes especiales así que por el momento supondré que ese Dragapult es físico si será Scarf o Vandell no lo sé así que eso queda en tira por el momento supondré yo que el Andoros puede ser el líder con Rognos Satos me pudiera servir contra Cartana ya que Corbin ahí se ve limitado por el pobre maneson pero me veo en la obligación de empezar con Satos en dado caso empiece con el Andoros así que vamos a ir con eso a ver qué tal nos va entra con Dragapult ojo con eso ojo con eso si suponemos que es físico va a ir con Ida y Vuelta en ese caso voy a ir con Ida y Vuelta yo también ahí está ay qué buena predicción no pensé que me fuera a salir ahora a quién va a entrar la Doros hijo ese no es un cambio ese no es un cambio hijo ay es ah es defensivo ya 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 entiendo entiendo en ese caso si es defensivo no me conviene meter rocas porque la va a meter también así que es un intercambio y que no tiene sentido así que me la voy a jugar B de fuego bander soy más rápido que él porque es defensivo ya lo vieron me la voy a jugar a matarlo de uno me la voy a jugar y lo maté lo maté porque soy cate sí jajajaja ay dios dios qué cosas qué cosas primera baja así que vamos a ver qué pasa ahora entra prima 6 mitos obviamente es el cambio a ver si aguantamos o no eh absorción de agua así que metemos rocas inmediatamente energy bola no pasa nada no pasa nada ya sé que no se hace pets así que venimos meto nada ay no sé si me va a salir la verdad voy a meter a vitini no es pets no me mata de una jajajaja ahí está ahora vengo yo con bolt strike bander a ver si alguien lo aguanta entra bander entra bander ay dios vaya cosa venimos con ser ahora absorción no me hace nada no me hace nada ahora venimos con desarme bander a ver quien lo recibe le quitamos ah es restos eso no me lo esperaba eh es restos bueno si es así sacrificamos a sedmitos ya metí rocas que era lo que me interesaba ojo ojo hidradiette ahhh lastima entonces primarine está trope en ese caso maneson está detrás pero con rocas creo que lo mata así que creo que creo que lo mejor sería la la pero bueno momento momento nadie resiste un ataque fantástico mira no bueno me voy a arriesgar a eso me voy a arriesgar a eso debería usar a ser ahora pero me preocupa un poco por el maneson entra primarina primarina le vamos a dar el golpe entra volcarona entra volcarona a tu casa vaya ahora entra kartana uy danza espada ojo 348 343 soy más rápido con ser ahora así que una bocajarro te manda a tu casa hijo mío hijo mío te manda a tu casa 383 me la voy a jugar a la bocajarro y que entre dragapool ahí está se quedó kartana y lo matamos uno sí vamos a ver cómo nos va y se retira el compañero bien jajajaja jajajaja ay dios mío qué diversión con este equipo qué divertido este equipo no me había divertido así en tanto tiempo vamos a ver vamos a hacer las anotaciones aquí muy bien ya tengo las anotaciones por acá bueno es cierto que dije que solo les iba a traer una pantalla pero creo que las tres quedaron muy bonitas así que les voy a dar un regalito saben les voy a dejar las tres juntas y posiblemente eso sea lo que les va a parecer ya les dije aquí está el equipo en pantalla todos son bandas a la excepción de corbinay porque es un pivote es decir el despeja el hace ir y vuelta para dejar entrar en turno limpio al siguiente compañero que pues convenga mejor ¿no? soy un poco débil entre pokemon scard sobre todo los ultraentes diría yo que el caso de kartan es uno aunque corbinay siendo defensivo físico lo retiene un poco siempre y cuando no tenga el rival un maneson como en el caso que ustedes vieron aquí no kartana con maneson es una combinación letal diría yo que el ultraente más fuerte contra mi equipo entero sería la cefalón porque siendo scard y pues si se bostea el ataque especial mi equipo no tiene nada que hacer seis mitos tiene punto de defensa especial pero tiene su límite y un bendito la cefalón con con más una en ataque especial no lo paro no lo paro siendo scard sobrepasa dragapur así que diría yo que es mi mi debilidad más declara pero si a ustedes les interesa probar el equipo me lo piden por un comentario en youtube y les paso el pokepaste para que ustedes se diviertan ahí en ladder vieron mis puntos por ahorita 6467 muy bajo en ladder diría yo pero si ustedes piensan que les puede servir pues ahí se los tengo muchas gracias por quedarse hasta el final ya saben que les mando un abrazo a todos y que Dios les bendiga un abrazo a todos y que Dios y que Dios les bendiga un abrazo a todos